Pitaron de la pista, por su estilo, pitaron de la pista La compañía que mandó la moderación del dance Con ustedes, con ustedes Los New Dance Los New Dance Exclusiva Es Nascida No se olviden, lista, lista que es No se olviden, lista, lista, lista Card another No se olviden, lista, lista, lista Costa tella ¿Qué pasa,人ial isnial? ¡Gracias! 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 ¡ Yuri! ¡Gracias! 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 ¡Lo lógico которую subir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!